Todo era perfecto, todo era limpio, todo era huido, pero no desconectabas. Perdimos la comunión, la comunicación, perdimos la fe. Y esa comunicación perfecta volvió oscura, sombría, tenebrosa. Y en nuestra necesidad de tener un vínculo, acudimos a los receptáculos equivocados. Y nos conectamos a la duda, a la inseguridad y al temor. Nos conectamos a las redes, nos conectamos a los likes, nos conectamos al morbo, a la farándula y a la ignorancia. Exigimos un líder que nos llevara de vuelta a una conexión que nos hiciera sentir felices. Y fracasamos una y otra y otra vez. Y así se multiplicó la maldad, las lágrimas, el odio, la vivencia. Y las hojas de aquel árbol continuaron secándose, cayéndose. Ya no quedaba una esperanza. Que ya no quedaba fe. Que ya no quedaba luz. Aún quedaba un receptáculo. Una chispa. Y de lo vil y menos preciado. Estogió Dios. Mas él fue enviado, castigado, morido, burlado. Y por sus llantas, fuimos nosotros llamados. Se fundó el pecado, se fue a juntar a la gracia. Él, al conectarse al árbol, a la herma de los sucios, limpió nuestra alma y restableció. La policía. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!